¡Tenemos una torreta lista! ¡Qué grosor tiene ese blindaje! ¡Luchar por la vida! ¡Morir por la libertad! ¡Morir por la libertad! ¡Impacto en el caminante! ¡Nada grave! ¡Ni un Jedi puede igualar tu valor! ¡Morir por la libertad! ¡Morir por la libertad! ¡Todos juntos! ¡Impacto directo! ¡Caminante dañado! ¡Impacto en el caminante! ¡Pero no ha penetrado el brindaje! ¡Por la Alianza Revece! ¡Estoy de camino! ¡Nos van a echar una mano! ¡Nuevo aliado! ¡Instalando torretas! ¡Dominante cerca de la base! ¡Han cruzado el último control! ¡Reuníos conmigo! ¡Granada, va! ¡Córete! ¡Una vez! ¡ised definition! ¡Dominanteônica! ¡Coño! Joño! ¡Por Alderán! ¡Areca! ¡Coño! ¡יסoy puerto! Soy un Jedi, como mi padre. Agente especial rebelde aproximándose. Demasiado tarde. El caminante nos tiene a tiro. Retroceded a los ancares. Resistiremos allí. La evacuación está en marcha, pero el enemigo ha desembarcado tropas. Defended los ancares. Si caemos, nos atraparán en el depósito de combustible. ¡Instalando una torreta! ¡Granada, va! ¡Yoda! ¡Ayoda, Cuscas! Aviso recibido. Uno de nuestros agentes ha venido a ayudar. ¡Se acercan imperiales! Os mostraré el lado oscuro. ¡El andar oeste está en peligro! ¡Estás fuera del mapa! ¡El andar oeste está en peligro! ¡Están atacando el hangar este! ¡Que la fuerza nos acuerda! Boba Fett, a tu servicio. ¡Nos atacan! ¡Parece un comandante imperial! ¡Vete! ¡Torreza preparada! ¡Conoceréis el poder del lado oscuro! ¡Suscríbete! ¡Emergencia en el hangar oeste! Si no podéis detenerlos, ¡frenadlos! ¡A toda costa! ¡Estoy contigo! Necesito que todas las fuerzas recuperen el hangar oeste. ¡Necesito que todas las fuerzas recuperen el hangar oeste! ¡Yo me encargo! ¡Va a extrañar! ¡A dos, tres, fotos! ¡Estoy contigo! ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡No hay alternativa! ¡Tenemos que ganar! ¡Aterrizan fuerzas aliadas! ¡Y con uno de los mejores agentes! ¡Es terrible! ¡Correta preparada! ¡Están a punto de asegurar el hangar este! ¡Que nada va! ¡No podemos defenderlos al hangar! ¡Volved a la base y acostaros en el depósito de combustible! Intentarán volar el suministro de combustible para bloquear los transportes y arrasar la base. Debemos detenerlos. La evacuación no puede fallar. ¡Cread un perímetro! ¡Buscáis un cazarrecompensas! ¡Instalando torreta! ¿Quién es? ¡Élite imperial en tierra! ¡Instalando torreta! Me juzgas por mi tamaño, ¿verdad? Nueva cara conocida en tierra. ¡Atrás! ¡Aquí mil soldados! ¡No nos separemos! Puedo ocuparte yo sola. ¡Me gusta! ¡Esto es cada vez más triste! ¡Esto es cada vez más triste! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Si tenéis que ir, yo me ocuparé! ¡Atrás! 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 ¡Todo incendio empieza con una chirpa! ¡Llega un comandante de la Fuerte Imperial! ¡Atrás! 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 ¡Puede igualar tu valor! ¡Vamos! ¡Estoy de camino! ¡El enemigo está asustado! ¡Tenemos un aliado no identificado! ¡Viva fuego! ¡Reuníos conmigo! ¿Tienes trabajo? ¡Tenemos una torreta lista! ¡Vamos! ¡No os desvudéis! ¿Vale? ¡Por lo que murieron por la libertad! ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Más allá! ¡No me quisieron al lado! ¡La fuerza mi aliada es! ¡Viva fuego! ¡El camino Jedi es! Tu destino ha unido al mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!